La candidata por el Frente Amplio, Verónica Mendoza, visitó la región Arequipa, desde ahí pidió investigar a sus rivales políticos y tomó con mucho optimismo la última encuesta de Ipsos Perú, donde ocupa el sexto lugar. Recorrió diferentes mercados en compañía de su equipo de trabajo como parte de su campaña electoral. La candidata por el Frente Amplio, Verónica Mendoza, llegó a la región Cajamarca en donde pidió investigar a sus contrincantes al sillón presidencial. Y tiene que investigar, por ejemplo, estas sospechosas situaciones de financiamiento en el fujimorismo que ahora resulta que con un cóctel gana 750 mil soles, como verifiquen rápidamente el caso de los plagios como cancha del señor Acuña. Verónica Mendoza también tomó con optimismo el resultado de la última encuesta de Ipsos Perú, que la ubican en el sexto lugar de la preferencia electoral con 4%. Estamos, por supuesto, satisfechos, aunque hace tiempo ya venimos sintiendo y palpando en las calles, en los barrios, distritos y provincias que la gente le está depositando cada vez más su confianza al Frente Amplio. Como parte de sus propuestas, la candidata por el Frente Amplio planteó la ejecución de un programa masivo de asistencia técnica en el sector agrícola a fin de mejorar la calidad de productos de los pequeños agricultores. Gracias.